Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo las noticias más actuales de los actores de Senkal Kabimi, Keren Bursin y Hande Ercel. Como sabéis por el vídeo anterior, Keren Bursin y Hande Ercel han asistido a Fórmula 1 Turquía, acompañados de sus amigos Basak y la pareja de Basak. Bueno, os voy a mostrar fotos nuevas de Keren Bursin y Hande Ercel juntos y aparte vídeos nuevos de Keren Bursin para la revista Elle. Espero que os guste y me podéis dejar en comentarios vuestras opiniones. Muchos fans, entre los que me incluyo yo, estábamos deseando de ver una foto de Keren Bursin y Hande Ercel saliendo como pareja y hoy por fin la hemos obtenido. Estoy en love con este contenido y encantada de que una vez más reafirman que están juntos y son felices. Keren Bursin está guapísimo, me encanta el look que lleva, informal pero a la vez elegante. Y en la siguiente foto os voy a mostrar un detalle del pelo de Keren Bursin y es que lleva una trenza lateral que supongo, suponemos bastantes fans, que se la ha hecho Hande Ercel. De hecho a Hande Ercel en alguna foto la hemos visto con trencitas así. Comentadme si también pensáis que se la ha podido hacer Hande Ercel. Otra foto más de Keren Bursin y Hande Ercel, me encanta verlos juntos y felices. A continuación os muestro los vídeos que Keren Bursin tiene para la revista Elle. Es como una especie de detrás de las cámaras pero muy muy chulo y espero que os gusten. Es que no se puede ser más guapo y gracioso, es que este chico lo tiene todo, estoy in love con él y con la pareja de Keren Bursin y Hande Ercel. Espero que os gusten estos vídeos tanto como a mí. Aquí lo tenemos bebiendo Lipton para el cual hace publicidad. ¡Suscríbete al canal! Espero que os hayan gustado los vídeos de Keren Bursin y las fotos de Hande Ercel y Keren Bursin juntos tanto como a mí. Me despido hasta un próximo vídeo. ¡Chao, chao!